¡Ah! ¡Huyen, Masi! ¡Huyen! Baby, I'm a fucking waste ¡Se la come! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí al lado no viene nadie Por ahí tampoco, así que venga, siguiente isla Aquí, esto no para porque si paras en Skyward Te aburre, venga, siguiente isla Uop, uop, vale, perfecto Aquí se ve un puente con lo cual tiene que haber un señor Aquí o en la siguiente isla, voto porque está en la siguiente isla Uop, vale, perfecto Aquí tampoco, está en la siguiente, vale Dios, este señor va, va a un falla Vale, eco, cuidado, Dios, ¿y este tío en serio ha saltado hasta ahí? ¡Qué grande, chaval! O sea Dime tú cómo se le ha jugado para llegar tan lejos Con un salto, o sea, yo no sé cómo lo ha dicho Si son hacks, si, si, no lo sé, o sea Vale, pues que viene el señor, que viene el señor Señor, no, me vas a poner en posición de pin canario, eh Me vas a poner en posición de pin canario Venga, hasta luego, vale Pues nada, se la juega aquí a los hardcore, venga, a ver Vamos a subir aquí porque no quiero que me venga y me escache la vida Vamos a tomarnos un platanito de oro Ya solo quedamos cuatro personas, a ver A ver señor, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡No! No te quites la... No, no, o sea, no hagas eso No, no hagas eso, por favor, que estoy grabando No, no hagas eso, no hagas eso, señor O sea, no, no, no No, no, no hagas eso Pero, 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 ¿será troll? O sea, pero, ¿tú crees que esto es normal? Que le hago pueste porque el tío Se está quitando la madura y todo Pero luego me quiere pegar y matarme con las manos Para humillarme, o sea, qué troll que es la gente, chaval Venga, solo quería fotos Pero si me has pegado con las manos Pero no me pegue A ver, Messi por la banda y gol Gol de Messi, gol, venga, vamos a ir haciendo pueste Anda, más si era un platanito, lo siento Un saludo para Benjas, lo siento por matarte Pero esto es Skyward, vale, vale ¡Wow! Venga, chaval ¡Lol! ¡Lol! O sea O ya, la del pro O sea, eso es la del pro, chaval O la del tío con suerte Porque otra cosa es que se pelean Se pelean Se pelean Vale, espero que no hagan team Vale, no, 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 no Se pelean de verdad Se pelean de verdad Vale, perfecto Ojo que queda El señor que me intentó tirar, eh Pues ahora, por intentarme tirar Te voy a tirar yo a ti Venga, 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 venga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién? ¿Ahora qué? ¿Quién es el mejor, eh? ¿Quién es el mejor? ¿El más carrapiñitos del mundo? Pues más sí Pues nada, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Skywars Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente Hasta otra, platanitos Adiós